¿Qué mensaje tiene para los votantes? ¿Qué mensaje nos pueda? Que ejerzamos este derecho, que ejerzamos esta responsabilidad, que votemos a conciencia, que aprovechemos la gran oportunidad que nos brinda el sistema democrático cada cinco años de elegir a nuestros gobernantes. Es algo que hacemos por el país, necesitamos trabajar en unidad nacional, necesitamos trabajar todos por un proyecto de desarrollo, un proyecto donde juntos los panameños transformemos Panamá y esta oportunidad del día de hoy es lo que nos permite definir ese equipo que nos va a llevar en esa dirección. ¿Qué me puede decir del voto electrónico que se está aprobando el sistema aquí en este centro de votación? Tengo la oportunidad de experimentarlo ahora, no lo conozco, pero es parte de la modernización, es parte de los procesos que los sistemas siguen, así que me encanta tener la oportunidad en el propio centro de votación al cual yo voto, de conocerlo. Ok, bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias.